Hace tiempo Tan terrible el agudo y profundo dolor Que me enferma y acaba la vida de tanto pesar Si no quiere que me muera, quiéreme Si no quiere que me muera, bésame Cuando muera te pido mil veces No intentes llorar Por el hombre que supo quererte mujer sin mentir Porque haría tu llanto fingido a mi ser recordar Que juraste llorando quererme cual yo hasta morir Si no quiere que me muera, quiéreme Si no quiere que me muera, bésame La muerte que todo lo destruye jamás borrará El recuerdo del tierno cariño que siento por ti Al dejar mi despojo en la tumba y mis labios verás La sonrisa del último beso de amor que te di Si no quiere que me muera, quiéreme Si no quiere que me muera, bésame Si no quiere que me muera, quiéreme Si no quiere que me muera, bésame Si no quiere que me muera, que me muera, quiéreme